¿Qué va a pasar ahora en España? Pues después de una noche electoral movidita, recordemos que el PP ganó las elecciones con 136 escaños, pero con Vox, que obtuvo 33, no le da la mayoría absoluta. Y que el PSOE obtuvo 122 escaños y con sumar 31 tampoco llega a mayoría absoluta. La cosa está complicada. Feijó, el líder del PP, ya ha dicho que va a intentar formar gobierno, pero parece que en principio el PSOE lo tendría más fácil a la hora de gobernar. Así que de momento hay tres escenarios muy complicados todos. Uno, que gobierne el PP con Vox. Esto es muy complicado que pase porque con el QPN sumarían 170 y el resto votaría en contra en principio. El que podría estar más en duda sería el PNV, pero con Vox ya dijo que nada hay. Dos, que el PSOE y Sumar hagan acuerdo de coalición, o sea, repaliten el gobierno, con el apoyo de ERC, Bildu, BNG y la abstención de Junts, que serían 173 sí es, 7 abstenciones y 171 no es. Y bueno, el tercero sería repetir elecciones, ya que si Junts no cede ante el posible gobierno del PSOE y Sumar, pues volveríamos a votar porque entre PP, Vox y Junts ya sumarían 176 escaños en contra de este posible gobierno. Pues estos son los escenarios. Os iremos contando más. Gracias.